Los caballitos del diablo a menudo se confunden con las libélulas. La familia de insectos o donatas solo tiene dos especies principales, la libélula y el caballito del diablo. La mayoría de la gente los confundirá a primera vista, ya que son muy similares en apariencia en su conjunto. La clave para identificarlos está en sus alas. Una libélula tiene cuatro alas, mientras que un caballito del diablo solo tiene dos. Cuando una libélula descansa, extiende sus alas horizontalmente, mientras que los caballitos del diablo las doblan contra sus cuerpos. Otro indicador son sus ojos. Los ojos de todos los caballitos del diablo están separados, mientras que los ojos de la mayoría de las libélulas están juntos.